¿Qué es lo que más tienes que trabajar? ¿Cómo contactas y cómo conectas con otras personas? Eso es lo que más tienes que trabajar. Es lo que más tienes que trabajar. La forma como contactas y conectas con otras personas. Porque la forma como contactas y conectas con otras personas es lo que te va a dar el resultado. ¿Saben por qué? Porque el negocio te lo hace otro. El negocio te lo hace el programa educativo. El negocio que nosotros damos la fortuna de tener en algunos países de América Latina y en otros que ya está empezando a ocurrir, lo trabaja el programa educativo. Yo no tengo que ir. Yo, por ejemplo, tengo grupo en Popayán. Esa hora y media de donde yo vivo. Me parece lejísimo. Yo no voy. ¿Por qué? Porque es más poderoso el seminario, la convención y la junta que estar yo yendo. Yo no voy. Porque yo creo más en la junta, más en el seminario y más en la convención. O sea que qué es lo que tú tienes que aprender y qué fue lo que yo aprendí más a hacer. Aprender a conectar con otros. Aprender a conectar con otros. Yo veo muchos líderes, muchas personas que entran al negocio con ganas de hacer el negocio y dicen, yo lo quiero hacer. ¿Y saben dónde fallan? En conectar con otros. Pero ahí sí ténganse de la silla porque conectar con otros no es un asunto de la ser, sino un asunto de ser. No es un asunto de la ser simplemente. Porque tú puedes salir ahora emocionado de la convención y esta noche empiezas a qué? A tratar de conectar con otro. Y te vas a dar cuenta que de acuerdo a la actitud que tú tengas para conectar con otro vas a ser exitoso o no vas a ser exitoso en el negocio de Amway. O sea que eso prácticamente, sobre todo en el negocio de Amway, es lo que nosotros más tenemos que aprender a conectar con otros. Es donde más sufre la gente y es donde quizá menos nos entrenamos. Si nosotros nos entrenamos para conectar con otros, nosotros hacemos del negocio de Amway, un negocio gigante en Colombia. Pero si no aprendemos a conectar con otros, nos van a aborrecer. Y la gente dice, ¿y entonces? Oye, pues haz lo que yo hacía. Yo llegaba de la convención emocionadísimo. Y llegaba incendiado. Pero no se daban cuenta. Yo llegaba a la oficina y me sentaba otra vez como rector. Claro que sonreía. Pero la fuerza estaba por dentro. No sé si me entienden. Yo no perseguía a ningún profesor, señores. Ni perseguía a los estudiantes. ¡Oh! No. Es demasiado hello hacer eso. No, yo llegaba tranquilo. Yo llegaba tranquilo. Pero yo sabía. Yo decía por dentro, ténganse que ahí voy yo. Ténganse que ahí voy yo. Ustedes no saben lo que yo tengo de información por dentro. Ustedes no saben el poder que yo estoy logrando. No se te ocurra hacerte amigo mío. Entonces, ¿cómo les parece? Que claro, yo llegaba de la convención y no llegaba así. Entonces, cuando yo llamo a Mauricio, yo no le llamo y decirle, ¡Oh, Mauricio! ¡Oh! ¿Se acuerdan? Yo, ¡Mauricio! ¡Ah! Estoy que me quemo. Porque Mauricio dice, mi amor. No, yo simplemente dije, ¿Me dejo el avión? Hace un año no hablábamos. Dos, tres, no sé cuánto. Pero estaba emocionado. Yo ya tenía por dentro el amor. Ya me habían incubado el virus. Y entonces yo lo llamé y le dije, me quedé del avión. ¿Ah, sí? Y como que me quiso decir, ¿y qué quiere que yo...? ¡Ay, tan lindo! Y yo le dije, pues mira, ¿me puedo quedar en tu casa? Cuando él es de harto quedarse en la casa de alguien. No sé si me entienden. Ay, es tan rico estar en los hoteles. Porque uno anda en calzoncillos, uno no se baña, tira la camisa para arriba, se quita los zapatos con el pie y tú. Pasa nada, nadie te regaña. Yo amo vivir en mi casa por eso. Mi casa vive ordenada, porque tengo una empleada increíble, chef, y tenía una antes, así fifí, y dejaba todo como una tacita de plata, eso brillaba. Yo llegué al gimnasio, me quité la camisa y la puse allí, y me dijo, recoja eso que acabo de barrer. Yo le dije, no, terminemos, o sea, y conseguí una que es alcahueta total, totalmente alcahueta, pa, 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 así. Es increíble. Pero no hagan eso, sobre todo los casados, no hagan eso, no hagan eso. Entonces, pues nada, cuando yo llamo a este muchacho, yo no le digo, y estoy, que me quemo, no, y me quedé en el avión, ¿me puedo quedar en tu casa? Me dijo, vente. Y me fui para allá. Me dijo, ¿y en qué estabas? En un congreso. ¿De liderazgo? Si te gusta eso, lo dije, sí, congreso de liderazgo. ¿Y qué hablaron? Pues que supéralo, ni quita, y que saque el campeón, que es lo mismo. Ah, chévere, ¿no? Sí, subocano. Mentira, yo estaba, ¿qué me incendiaba? Te tienes que controlar. Te tienes que controlar. Eso hace parte de la inteligencia emocional. Y es lo mismo en todo en la vida. Yo llegué y me senté con él. Nos sentamos ahí en una alfombra y no le dije nada. No le dije nada. Al otro día yo me acosté a dormir, además que era incomodísimo por una razón. Ellos tenían un bebé, el bebé que estaba grande, entonces ya chiquitito, así bonito, era lindo. Iban y lo sacaban del cuarto. Lo ponían a dormir en el sofá. Lo pusieron a dormir en el sofá para que yo durmiera en el cuarto del niño. Y yo al lado de carros, muñecos, aviones, las pies me quedaban por fuera de la cama, así me amanecieron fríos, pues obvio, una cama chiquita. Y yo decía, qué tortura para el niño, yo creo que ese niño me va a odiar porque va a decir, ¿quién rayos le manda a este tipo venirse a meter a mi casa? Los niños piensan así, por supuesto. ¿Cómo me toca dormir en el cuarto? En una sala de mi casa. Al otro día yo me levanté y yo me acuerdo que yo, el primer consumo que yo hice fue un omega 3. Porque yo leí en una revista, yo nunca había consumido nada, yo estaba en agua, y estaba encendiado, leyendo, yendo a todo, no había consumido todavía nada.